saludamos a los oyentes le damos la bienvenida a este espacio de reflexión llamado compartiendo la palabra son cinco minutos para leer la lectura del evangelio de jesús para luego tratar de incorporar sus enseñanzas a nuestra vida hermanos ningún pastor arriesgaría la vida de sus ovejas por una alocada que se escapó del camino pero dios no es así él sale a buscar al perdido porque para él cada uno de nosotros es único los que están dentro y los que se han perdido escuchemos evangelio de nuestro señor jesucristo según san mateo capítulo 18 versículos 12 al 14 jesús dijo a sus discípulos que les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió y si llega a encontrarla les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron de la misma manera el padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños palabra del señor hermanos después de leer el evangelio de hoy podríamos pensar que jesús tiene predilección por los que viven extraviados la parábola de las 100 ovejas de las cuales una se extravía es muestra suficiente jesús a través de sus gestos y palabras nos muestra que nos ama especialísimamente a las personas que viven lejos del amor que dios les tiene la cuestión que debemos orar y meditar es si nosotros hacemos lo mismo que hace jesús con respecto a este tema amamos especialmente a los alejados a los extraviados sucede eso en nuestras parroquias en nuestras comunidades en nuestros corazones qué papel juegan los pequeños y los alejados en nuestra vida de fe seamos muy sinceros hermanos en las respuestas porque de ellos depende la felicidad de muchas personas hermanos muchas veces somos crueles con la oveja descarriada o como se dice comúnmente este es la oveja negra de la familia o esta es nuestro juicio es inflexible y ya la damos por perdida dios tiene un corazón más grande y más bueno que nuestros mezquinos juicios él seguirá buscando a cada una de sus hijos e hijas no importa que tan lejos esté o que tan pequeño o insignificante parezca a nuestros ojos concédenos tu gracia señor jesús para no despreciar a los hermanos que se desvían del camino ayúdanos a dedicarles el tiempo nuestro tiempo y a orar por ellos para que vuelvan al buen camino hermanos muchas veces nos ha pasado que nos hemos sentido el último de todos y quizás por diversas razones nos hemos alejado del camino nos hemos convertido en esa oveja perdida y nos hemos sentido en el desierto como que dios no existe como que nadie nos viene a rescatar y sin embargo en diversas ocasiones me ha pasado personalmente que he sentido ese rescate del señor que viene a buscar la oveja perdida que hay en mí eso es para mí y para nosotros hermanos como este testimonio que estoy dando una prueba fehaciente de que el señor no nos abandona y que es tan importante para él recuperar una oveja perdida como conservar las 99 que aún están en el redil confiemos siempre hermanos en que jesús no va nos viene a rescatar cuando realmente nosotros estamos perdidos hermanos gracias por acompañarnos mañana los esperamos nuevamente para compartir la palabra de dios en este espacio del dial de radio 37 que jesús los bendiga no 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 no